¿Alguna vez escuchaste al rapero MC TNT? Mira, yo te voy a decir algo que yo no sé si se va a asomar un revolú, pero según me dice DJ Joel, yo estaba rapiendo en español antes de TNT. Eso me lo dijo a mí Joel. No, pero no TNT el boricua. Yo estoy hablando MC TNT, el puertorriqueño que vivió en el Bronx. Según me dice Joel, yo salí antes de TNT, pero para mí quien empezó esta cuestión fue Mr. Chic. En el episodio número 13, si más no recuerdo, de este podcast, entrevisté al rapero MC TNT y él se proclamó creador del rap en español. Él expresa que comenzó a cantar rap en español en el año 1976. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Yo de verdad, yo nunca he escuchado a TNT. Mi papá, cuando trabajaba en el Canal 6, él tocaba música de Marvin Gaye, de The Commodore, de Earth, Wind & Fire. Yo escuchaba Soul. Cuando era chiquito en Puerto Rico, cuando mi papá no descanse, trabajaba en WIPR, WIPR Canal 6. Y siempre estábamos en el estudio, escuchando Soul. Y entre los discos de Earth, Wind & Fire, pues mi papá tenía estos de Sugar Hill. ¿Se entiende? Que es que yo escuché a Rapper's Delight, yo escuché a Mr. Chic, ¿sabes qué? Mi padre, el padre del cáncer, fue mi escuela de Soul y de los principios del Hip-Hop. Por lo menos de los discos que yo rebuscaba cuando yo estaba chiquito, él lo hizo. Y yo lo que veían estos discos de Sugar Hill. ¿Se entiende? Y en el primer capítulo ahí estoy yo, no quiero que te ofendas, pero yo soy la historia, me llaman leyenda. No quiero que te ofendas, pero yo soy la historia, soy leyenda. No quiero que te ofendas, pero yo soy la historia, me llaman leyenda.